Motor Shindawa. El problema es que este es el carburador. El carburador este a la hora de acelerar a veces esto no me funciona. Entonces no es recomendable usar este carburador. A la hora de acelerar ya no. Esto sube pero se apaga otra vez. Se apaga otra vez así que le voy a poner un nuevo porque este es el original. Este es de un Shindawa T282. Entonces este es el carburador original. Este es nuevo entonces lo acabo de comprar.